Bien, y esto está ocurriendo hasta ahora de la noche con una preocupación creciente que tienen los vecinos de la zona de Azapa por el aumento del caudal del río San José. Y aseguraron que ya había algunas parcelas de sector que están afectadas. Vecinos del Valle de Azapa reportaron el desborde del río San José a la altura de kilómetro 21 de camino que nace desde Arica. Producto de las lluvias en el altiplano, el agua se desbordó y fluyó hacia las calles. La UNED me advirtió a quienes viven en ese sector a evitar exponerse en zonas de puentes y badenes por su propia seguridad. En la ciudad de Arica, de hecho, las autoridades ya han decretado de forma preventiva el bloqueo de los puentes. No se puede transitar a través de los puentes y están llamando a la población justamente a no acercarse al caudal del río San José. Las autoridades, como ven en las imágenes, ya están en la zona tomando las precauciones respecto a esta situación que se podría tener durante las próximas horas. Tenemos declaraciones. Todas las medidas que se están tomando, el cierre de los puentes, la restricción en circular algunas vías, es solamente de forma preventiva. Tenemos la alerta roja de nuestra Oficina Nacional de Emergencia, que nos está indicando que las condiciones climáticas ha producido un aumento en el caudal del río Yud de San José y en los distintos afluentes, así que estamos de forma preventiva alertando a la gente.